Yo quisiera aquí poner acento en que la posibilidad de hacer una consulta, lo que también implicaría, podría ser un debate público y una necesidad de las feministas y de los grupos que, digo, llevamos décadas organizándonos para que se emprenda como esta gran labor de concientización que podría ser muy positiva para la modificación de esta cultura, que las leyes pueden cambiar, pero la cultura es todavía más difícil de cambiar. Entonces, ir avanzando en esta labor podría ser uno de los resultados de emprender este proceso de consulta. Ahora bien, hay muchísima reticencia de muchos grupos y con razón a que este tema se consulte. Sin embargo, creo que lo que dijo hoy la Secretaría de Gobernación y pues lo que se ha estado debatiendo tiene que ver con esta puntualización dentro del marco jurídico. Ella dijo claramente, no se estaría consultando un derecho, sino un tipo penal. Es decir, en términos jurídicos, si esta acción, que es la del aborto, se continúa o no en el código penal. Entonces, ahí ella está como ex magistrada, pues puntualizando estos términos. Sin embargo, sí creo que es importante pensar esto. Hay un derecho que se considera el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos que pasa por muchos factores, entre ellos el del acceso a una salud integral y entre esta salud integral, pues está el tema de la interrupción del embarazo.